Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, con ejemplares del pantalón. Por eso, like si a usted le gusta esta vaina y si comparte las opiniones. Si no comparte y no le gusta, no hay problema, meta un dislike, yo no me enojo. Suscríbase a este canal, eso sí es una berraquera, se lo recomiendo, se lo recomiendo suscribirse al canal. Ahí en la página principal hay una barrita que dice suscribirse, usted pincha en esa barrita, se suscribe, activa las notificaciones y se une a la comunidad número uno del fútbol colombiano y una de las más grandes del continente latinoamericano, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Sea miembro de esta enorme comunidad, de esta tremenda comunidad, de esta gran comunidad y es fácil y es gratis. En la página principal, la barrita de suscribirse, pincha y listo, activa notificaciones para que le lleguen los súper contenidos de este canal y nos estamos pillando permanentemente. Además, opine porque puede interactuar, aquí se interactúa, opine ahí en la caja de los comentarios. Hay un montón de temas y un montón de cosas para opinar. Voy a arrancar de una, pero opine, lo quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Quiero interactuar con usted, ahí en la caja de los comentarios. Así que espero su opinión, su reflexión, su crítica, lo que usted quiera. Eso sí, con respeto, con respeto. Arranquemos de una, arranquemos de una, oiga, qué cantidad de cosas, mamita querida. Voy a empezar por América de Cali. El rojazo, ve, el rojazo, ve, porque América. Bueno, no le dio, hablo de sus dirigentes, a su hinchada, ni a Vidal, ni a Gareca. No pudo, ¿cierto? Lo intentó, no pudo, porque pues el corazón le pudo más a Vidal y las razones económicas le pudieron al tigre Gareca. Entonces, evidentemente no le dieron a los hinchas del conjunto de Escarlata, ni a Vidal, ni a Gareca, pero le dan un muy buen técnico. En mi opinión, César Farías es un muy buen técnico para el fútbol colombiano. Y les van a dar estadio, mamita querida. Y lo del estadio no es humo, lo del estadio es verdad, es realidad. Ya se ha presentado, la constructora ya lo ha presentado, ya lo ha manifestado, ya lo ha certificado. Así que pues no digan que es humo, que es esta verdad, nada, 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 nada. Es verdad. Bueno, no hay mal que por bien no venga, o unas por otras dirían por allí, ¿no? Unas por otras. Listo, no vino Vidal, no pudo venir Gareca, traen a César Farías, un muy buen técnico en mi opinión, y les van a dar estadio. Voy a empezar por el tema César Farías. César Farías. César Farías. América estaba necesitando urgentemente un líder. Liderazgo desde la comisión técnica. Y llega uno, César Farías. Bien, estaba necesitando, estaba urgido América de ese liderazgo. Y ya lo ha logrado, ya lo ha conseguido. Creo que es un técnico idóneo y calificado, el venezolano, para el cargo de entrenador de América de Cali. Con experiencia, con experticia, es práctico, es pragmático, alejado de esos romanticismos de yo quiero ser guardiola, yo creo ser guardiola, yo voy a ser el guardiola colombiano o el guardiola sudamericano, que le pasó a América con los últimos entrenadores. Le hace Juan Carlos Osorio, le hace el muchacho Lucas González, ¿no? Este es más del corte guimaraes. Tipos pragmáticos, tipos que se adaptan a las circunstancias, tipos que entienden de una manera mucho más global esto, que no son tan extremistas, son adaptativos, prácticos, pragmáticos. Bien, eso me gusta, porque, a ver, gente, ¿cuál es el modelo de juego ideal en fútbol? El que lo tiene todo, no el que tiene una parte. No, 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 no. El que lo tiene todo. Ah, hay equipos que han ganado con una o dos cosas. El Barça de Pep, uno en toda la historia del fútbol. Sí, porque tenía unos caballos. Tenía a Messi, a Xavi, a Iniesta, en sus mejores épocas. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban la pelota y hacían todo con balón. Se defendían con balón, atacaban con balón. Cuando la perdían, la recuperaban de manera inmediata. Bueno, sí, era todo con balón. De esos equipos, uno en la vida o dos, para el Ajax. De Renus Michels. Pero de resto son mortales. Y a los mortales les toca hacer de todo. O lo que les demande el partido, lo que les demande el juego. Lo que les exija el juego. Palabras más, palabras menos. Listo. Entonces, y ese es el verdadero modelo de juego. El mejor modelo de juego es ese. Ese es el mejor modelo de juego. Perfecto. Y César Farías, entonces, es un tipo amplio. Es un tipo práctico. Es pragmático. Y siento que en lo personal, porque hay muchas quejas en cuanto a lo personal de César Farías. Y sí, evidentemente, se ha descachado y ha cometido errores en el pasado. La juventud. Llegó muy joven a los banquillos. El exceso de temperamento. Quizá le ha pasado malas jugadas al técnico venezolano. Pero, pues, creo yo que en lo personal ha madurado tras las experiencias vividas en el último tiempo. Es lo que creo. Que vaya a ganar o no con América de Cali. No lo sé. No soy brujo. Ojalá lo supiera. Les diría si lo supiera. Va a ser un rotundo éxito. Va a ser un rotundo fracaso. Va a sacar campeón a la América. No va a pasar nada con él. Pero no lo sé. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que América tiene una muy buena nómina. Tiene una muy buena nómina. Y ha llegado un buen entrenador. Y los buenos entrenadores, normalmente, teniendo buenas nóminas, hacen buenos equipos. Entre un buen entrenador y una buena nómina, se puede hacer un buen equipo. Ya es cuestión de trabajo, de trabajo, de trabajo, de relaciones, de trabajo, de relaciones, de trabajo, de relaciones. Para que se vaya formando un muy buen equipo que le permita a la América de Cali pelear por los títulos en este año 2024. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en los comentarios. ¿Les gusta César Farías? ¿No les gusta? ¿Le dan un compás de espera? ¿Un margen? ¿Para nada? ¿Cuáles son las exigencias con las que llega? Opínen. Los leo ahí en los comentarios. Y con respecto al tema del estadio. A ver, aquí tengo alguna información que les quiero compartir. Para mí es una gran noticia lo del estadio de América de Cali. Es una gran noticia y una noticia bomba. Se venía hablando en mentidores deportivos del tema. Pero pues ya se tocó de manera abierta, pública y oficial. Dos años de estudio. Esto se viene estudiando hace dos años. No salió de la nada, de ninguna manera. Ya se va a poner en marcha el proyecto como tal. En 2025 inician las obras del proyecto como tal. La idea es que el estadio esté listo para 2027. Contará con capacidad para 50 mil espectadores. Y aparte de eso, pues tendrá alrededor una serie de situaciones de entretenimiento y demás. Pues para que sea un proyecto global. Un proyecto complejo como lo es ahora. Ahora no es solamente construir un estadio y punto. No, no, no. Es que dentro del estadio o alrededor del estadio. Hayan posibilidades para el divertimento de la gente. Para la diversión de las personas. Para el entretenimiento de las personas. Y la idea con este proyecto de América de Cali y su estadio. Es que precisamente sea algo 360. Sea algo global. Gran noticia. Gran noticia. Porque América de Cali ya se convierte en el segundo club en Colombia con estadio propio. Junto a sus hermanos, sus pares del Deportivo Cali. Y eso es estar a la vanguardia. Tener un estadio propio es estar a la vanguardia, mijo. Los grandes equipos del fútbol del mundo tienen estadio propio. River, el Monumental, Boca a la Bombonera. Racing independiente. En Brasil, Corinthians, Palmeiras. Y si vamos a Europa, pues imagínese. Imagínese. El Manchester City tiene su estadio propio. El United, el Valle. Entonces, tener estadio propio es estar a la vanguardia. Lo que pasa es que este es un país con un fútbol del quinto mundo. Esa es la realidad. Y por eso, pues muchos clubes o la gran mayoría o casi todos, excepto el Deportivo Cali, no tienen estadio. Los estadios son del municipio y hay conciertos. Ustedes saben todos los problemas que hay cuando hay conciertos y esto y lo otro. Además, que un estadio de estos ya también se presta para conciertos. Por las tecnologías con los que son construidos. Se pueden hacer conciertos, un montón de cosas. Pero, la verdad, aparte de un gran activo, porque un club de fútbol debe tener un estadio, es apenas lógico. Si es de fútbol que un estadio, es apenas lógico. Aparte de ese gran activo, sin duda alguna es estar a la vanguardia. Es estar a la vanguardia y ponerse arriba en el top de los clubes colombianos junto al Deportivo Cali. Junto al Deportivo Cali que también tiene estadio. Vea, like, si a usted le gusta. Like, si le parece que eso es bueno para el América como institución, como club, como marca. Me parece genial, me parece fenomenal. Y no está tan lejos. En 2025 empiezan las obras y en 2027 ya podrá la gente de América estar, es la idea, ¿no? Es la idea. Podrá estar disfrutando del estadio del conjunto Escarlata. Muy bien, excelente. Unas por otras. ¿Se dan cuenta? Unas por otras. Unas por otras. No se puede hacer todo. En la vida uno no puede hacer todo lo que quiere. No, muchas veces no. Opínen, los quiero leer. Ahí en la caja de los comentarios. Bueno, sigamos. Tema Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Y unos fichajes realmente exóticos. Y unos fichajes realmente exóticos. Tema Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Y quiero que Francisco López, quiero que escuchen ustedes a Francisco López. Unas por otras. de buena trayectoria, sobrio, sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado en la selección paraguaya, pero sin tener titularidad absoluta, el arquero ya en la época de Anthony Silva, él era llamado para ser el suplente, está llamado a ser el arquero titular de Paraguay de aquí a unos años, o de aquí a un par de años en realidad, porque hoy día lo viene haciendo muy bien Carlos Coronel, el paraguayo naturalizado en este caso también, y es un arquero que muestra siempre una buena regularidad, sus buenas actuaciones en nacional lo llevaron al fútbol argentino, a Tigre, donde tuvo mucha regularidad también, es un arquero, si vamos a un estilo de arquero, no es un arquero que se distingue por ser ataja penales, pero sí es un arquero bastante sobrio, aporta bastante tranquilidad, arquero volador, llega de palo a palo sin problemas, es un arquero que también tiene buen juego con el pie, es un estilo, si vamos al estilo, reitero, un poco parecido al de Anthony Silva, aunque Anthony tiene más eso de tapar buenos penales, Santiago en los penales no ha tenido tanta suerte, si por ahí al Atlético Nacional, a Alberto Laga le toca definir alguna serie por penales, bueno, no es principalmente su fuerte, pero es un aspecto que podría mejorar, es un buen prospecto, es un buen arquero, reitero, dentro de lo que le consigna es un muchacho, un joven que no ha tenido ningún tipo de indisciplina, muy responsable, se caracteriza por la seriedad, justamente, ustedes lo tuvieron a Franco Armani allí en Atlético Nacional, con esa sobriedad, con esa seriedad, bueno, en eso se parece mucho a Armani, en cuanto a la sobriedad, en cuanto a eso de transmitir seguridad, es un arquero que sale bien, también, que tiene buen juego con las manos en el juego aéreo, a la hora de salir a descolgar, es un arquero, reitero, que tiene muy buen juego de piernas, y tiene potencia en las piernas para llegar, en fin, realmente es un muy buen prospecto, que sin dudas el cambio de aire también, ir al fútbol colombiano, jugar en un grande, ya es hora de que, o ya estaba en tiempo de que, de un paso más, aquí Olimpia y Cerro Porteño lo querían, pero como Nacional no quiso reforzar, o no quiso vender a rivales que van a ser directos, entonces, no se dio la operación, pero sí, Nacional, Atlético Nacional, se lleva un buen arquero, un muy buen prospecto de arquero, sobre todo, porque tiene todavía cosas que ir añadiendo a su juego, me parece, y sobre todo es un desafío para él, porque va a jugar frente a una hinchada grande, si no la más grande de toda Colombia, y sin dudas el club más ganador de toda Colombia, así que, desde aquí, es lo que le podemos contar, un poco, referencias de Santiago Rojas, el Kili Rojas. Perfecto, muchas gracias a Francisco López, colega, tipo serio, un tipo de entidad, en los medios de comunicación de Paraguay, que entrega esas referencias de el Kili Rojas, saquen ustedes las conclusiones, pero hay más fichajes en Nacional, vea, leí un trino de Gustavo López, hombre, siempre está bien informado, y dijo lo siguiente, escribió lo siguiente, ante la imposibilidad de concretar una negociación con Águilas Doradas por el volante John Freddy Salazar, Nacional, detrás de John Freddy Salazar, uf, muy buen jugador, muy buen jugador de Águilas Doradas, Atlético Nacional se enfoca ahora en la contratación de un extranjero, pero, si se llega a concretar, será sorpresa para muchos, escribió el hombre. Bueno, y empezaron a sonar extranjeros, que esto, que lo otro, leí que Alexander López, mamita querida, un volante hondureño de 31 años, 10 de la selección de Honduras, que dirige el técnico Reinaldo Rueda Rivera, el popular triple R, quizá en Nacional preguntaron a Reinaldo Rueda por él, el jugador de la selección de Honduras, con buena pegada y no más, le vi muy buena pegada, no más, tampoco es que le haya visto mucho, esa es la realidad, también tengo que ser honesto, no va a quedar sentencia, sería injusto decir, no, es que mejor dicho, tiene pegada y no más, más bien, tengo que retirarlo, le vi una muy buena pegada, no le vi más, no sé si tendrá más o no, que no le vi, no le hice un escudriñe, no lo escudriñe como para darles a ustedes una sentencia absoluta, total, cierta, concreta, de este jugador, Alexander López, lo que sí sé, es que juegan la selección de Honduras, es el 10 de la selección de Honduras, de Reinaldo Rueda Rivera, estaba en Alajuelense, en el fútbol de Costa Rica, y tiene una muy buena pegada, de media y larga distancia, eso sí es verdad, de resto, no puedo decir más, porque no sé más, de el jugador Alexander López, que sonó, que sonó, sonó, estaba sonando, estaba en tratativas también, pero finalmente, el que va a llegar al conjunto verdolaga, o el que regresará después de unos años, es Pablo Cepelini, el volante uruguayo, mamita querida, sí, Pablo Cepelini, añáñay, ya tiene 32 años, después de Nacional, fue al Cruz Azul de México, estuvo en Peñarol, regresó a Cruz Azul, jugó en Cuyabá, y ahora llegará entonces al conjunto Atlético Nacional, vea, con respecto a Cepelini, que es un volante ofensivo, yo recuerdo que cuando él se fue, no había logrado estabilizarse, consolidarse en Atlético Nacional, no, y le resultó una muy buena oferta Nacional del Cruz Azul de México por él, y por eso lo vendió, aquí estoy viendo en Transfer Market, que pagó Cruz Azul de México 1.7 millones de euros, casi 2 millones de dólares, mamita querida, una muy buena cifra, y Nacional, necesitando plata, pues lo vendió de una, ¿cierto? Lo vendió, lo cedió de una. No había tenido una presentación en Nacional Pau Pérrima, tampoco, ahí tampoco, tenía, era muy intermitente, recuerdo, ¿no? Partidazos, momentos muy buenos, en otros desaparecido, Nacional tampoco, es que estaba muy bien en esa época, no tenía un equipo, pues, sólido, fuerte, y yo sentí que era una muy buena negociación en su momento, la que hacía Atlético Nacional, porque, pues, no era un jugador que hubiese marcado gran diferencia, que fuera un súper crack en Nacional, y terminó yéndose en una buena gestión de mercado que se hizo allí, representantes, dirigentes al fútbol mexicano, por una buena cifra, que le ayuda a Nacional. Listo, ahora vuelve, en otros contextos, en otras circunstancias, con otros jugadores, con otra edad, vamos a ver cómo le sale esa apuesta del regreso de Cepelini a Atlético Nacional. Pero repito, cuando se fue, no era ni el petardo más petardo, pero tampoco era la gran estrella del conjunto verdoraga, ¿no? Tenía intermitencias, partidos muy buenos, destellos de muy buen jugador, de un jugador resolusivo, muy competitivo y muy competente, pero también tenía partidos donde no aparecía. Esa fue la imagen que dejó Cepelini, se apareció el Cruz Azul, metió una muy buena plata y hágale, hágale, porque imagínese. Y ahora regresa una apuesta más que hace Atlético Nacional, como Santiago Elquili Rojas, también me parece una apuesta. O sea, gente, y las apuestas son buenas, las apuestas son buenas, el tiempo lo dirá y el trabajo y el desarrollo y la gestión de jugadores, de entrenadores, de club, dirán sí, sí o no. Recuerden que cuando llegaron los campeones de 2016 a Nacional, no eran grandes estrellas. Llegó Alexander Mejía del Once Caldas, había pasado por el Quindío. Yo ya les he contado esa historia. Entonces no siempre se deben fichar súper talentos, súper cracks, jugadores. No, 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 no siempre es así. No siempre es así. Las apuestas pueden salir bien. Todo dependerá del trabajo, de la disciplina, de la gestión, de un montón de cosas que simplemente ellos son los encargados de escribir. Esa historia la escriben los jugadores, los dirigentes y los técnicos, los entrenadores, bien, y hay una frase que ustedes saben, muy pero muy trillada aquí en este espacio que yo les he comentado. Usted no necesita, bueno, es que esto aplica. En estos días me ponía a revisar a los doce discípulos de Jesús, a los que él eligió a sus doce discípulos y no eran pues los tipos, no, 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 pescadores, esto, lo otro, recaudadores de impuestos, o sea, gente del común y del corriente. No eran súper estrellas, súper figuras, súper cracks, los reyes, no, 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 no. Recaudadores de impuestos, trabajadores en la pesca, etcétera. ¿Pero qué hizo? Los capacitó. Porque es que el buen maestro capacita a sus discípulos. Ahí es donde está la clave, mi querido Copetín Bodmer. Ahí es donde está la clave, el buen maestro capacita a sus discípulos, los hace grandes el buen maestro. Obviamente, 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 con el deseo y el querer, partiendo de ahí, de los propios jugadores, porque si ellos no quieren, no desean, chao, al carajo todo. Opinen ustedes, por eso hay que dar margen, hay que dar un margen y no hay que sentenciar, no, que son un desastre, que qué petardos, que eso no sirve para nada. Pero tampoco hay que decir que, wow, qué super fichajes. No, 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 no. Calma, calma, paciencia, calma, y hay que darle tiempo al tiempo. Aquí es tiempo al tiempo. Opínenlos, quiero leer ahí en la caja de los comentarios a los inicios del conjunto atlético nacional. Millonarios, se queda sin arquero. Estudiantes de la plata detrás de Álvaro el Molinero Montero. Mamita querida, oiga, por ahí dijeron que millonarios había pedido seis millones de dólares. No sean ridículos. Seis millones de dólares por un arquero, no sé, en Colombia, no sé, si fuera argentino, si fuera brasileño, hasta 30. Un arquero de Colombia, ya, por más que esté en la selección Colombia y demás, no hagan el ridículo, no digan esas cosas que no son, que la gente no es boba, ni se deja meter los dedos a la boca. No, 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 ni por mierpa hagan eso, que es más joven. Además, es un arquero ya con una buena edad. No es un niño, ¿cierto? Como para uno decir, wow, es que después lo vendo a Europa. Si lo compro en seis, después lo vendo a Europa pasando por acá en 12 o 15. Calma, calma, calma. En lo que sí tazó, según lo que cuentan en Argentina, en La Plata, Millonarios fue en 2.6, 2.7. Aquí tengo la cifra exacta. Se las voy a compartir. Regálenme un instante, porque yo tengo la cifra exacta. Vea, Millonarios lo tazó, o lo cotizó, en 2.6 millones de euros. 2.6 millones de euros. Y están en negociaciones. Y el jugador es apenas lógico que se quiera ir. Es su proyecto de vida. Hay que entenderlo. Los hinchas deben entender eso. Que el jugador esté ilusionado con salir, porque es asegurar parte de su futuro, o asegurar su futuro. Es un paso importante desde el punto de vista económico en su carrera. Al club también le vendría bien. Porque a Millonarios, pues imagínense, si le paga eso, aunque están ahí en el tira y afloje, ¿no? Yo pido esto, yo quiero esto. Y Millonarios evidentemente no lo quiere dejar ir, porque tiene un proyecto deportivo, pero uno no puede hacer en la vida todo lo que quiere. Esto también aplica para Millonarios. Si ponen una buena plata, pues el jugador se va. Y a Millonarios le tocará buscar arquero. Ya tiene a Novoa, listo, muy bien, pero le tocará buscar otro arquero, al equipo azul de los Millonarios. Y ahora está complejo en el mercado. Porque está complejo el mercado, porque ya esto está adelantado, ya se está jugando la competencia, ya no hay jugadores para fichar, o muy pocos. La situación está ahí. Es compleja la situación, porque Estudiantes quiere a Montero, está dispuesto a poner un billete. Eso sí, Millonarios se debe asegurar, porque ustedes saben que los argentinos son mamadorcitos de gallo en cuanto a la lana, a la plata, a pagar. Pero bueno, si Millonarios tiene las garantías y pagan una cifra cercana a las pretensiones del conjunto azul, 2.6 millones de euros. Puede que no paguen eso, pero que se acerquen los números, el jugador seguramente se irá. Álvaro Montero y Millonarios se quedará sin arquero, porque este es el mercado y ante el mercado no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Una pena y hay que entender a todas las partes. Al club que lo vende y se gana un billete y hay que entender también al jugador que se quiere ir para mejorar su performance económica y en su carrera deportiva. Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Entonces Millonarios tendría que salir a buscar un arquero y ahí aparece una noticia que se está cocinando, pero por los dos del Pereira y que, ojo, de pronto podría cambiar de rumbo. Ojo, porque son momentos de las negociaciones coyunturales instantáneos y esto es lo bueno del calchomercato, ¿no? Porque Fariñes está en tratativas con el Pereira. El Pereira de Leónel necesita arquero, evidentemente. Ha hecho buenos fichajes con Moya, con Gil, con Carlos Darwin, con Juan David Ríos, pero necesita fichar un buen arquero porque, también como dicen la palabra, usted a un vestido nuevo no le va a poner un remiendo. Imagínese. Se lo termina tirando. No, 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 eso no. Entonces, ha llevado muy buenos jugadores y necesito un muy buen arquero también. No, hay cualquier, cualquier, cualquier aparecido que ataje en el Pereira. No, 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 que venga y ataje. Creo yo, ¿no? Creo yo, creo yo. Entonces, está en negociaciones Pereira con Fariñes, pero ahí, ahí podría saltar Millonarios, aparecer, hacerle una mejor oferta a Fariñes y de pronto llevárselo para las toldas azules. Después de lo nacional, Millonarios se interesó, no había aparecido esto de Montero, esto apareció de última hora y hay cosas que te cogen como huepucha, me sorprendió por sorpresa, ¿cierto? Por sorpresa. Bueno, entonces ahora, si esto se da, si esto se sigue cocinando, lo de Montero para estudiantes, si se termina convirtiendo en una realidad, que puede ser, puede ser, pues Millonarios tendrá que salir a buscar arquero y ahí podría llegar una contra oferta del equipo azul a Fariñes. Ya le había hecho una oferta, a Fariñes no le interesó mucho, prefirió quedar libre y bueno, ahora la cuestión es listo y entonces sin arquero, si se va a Montero, busquemos, ahí, venga Fariñes, ahora sí, venga, y le puede mejorar evidentemente las prestaciones económicas, Millonarios a Fariñes, si es que Pereira antes no anticipa y lo firma. Bueno, está bueno el calchomercato, mamita querida, yo pensé que ya se había cerrado y no, no, no se ha cerrado, vea, nos dimos un banquete tremendo de calchomercato, se les quiere de gratis like si les ha gustado esta vaina, si no, dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, un abrazo y chao, chao, sí, chao, 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 perche.